Ok, recordemos, ya que tenemos la referencia en video, lo que tenemos que hacer en Maya es ponerle un set project, buscar un lugar donde Maya guarda las cosas, directorio, por ejemplo, animación. Y una carpeta, ah bueno, por defecto esto, ¿no? Defecto, animación, anim, set, y ya está. Entonces voy a abrir un documento, una escena nueva, no voy a salvar esta de aquí, barra espaciadora, puedo ver todas las ventanas. Yo normalmente desactivo el grid, pero está bien si lo dejamos así. En polygons o aquí, perdón, surface, voy a hacer una caja, piso, muevo hacia abajo, ya tengo este grosor, hago una esfera, la coloco aquí, presiono W, le doy clic en esta opción. Lo subo sobre la orilla, presione barra espaciadora, desactivo el grid, estoy apretando alt y me estoy ajustando aquí, lo voy a acomodar en esta parte. Esta llave tiene que estar activa para que cada que mueva esto y mueva el tiempo quede grabado. Este botón de aquí, sirve para los settings, y lo que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, aquí en animación, normalmente está esto desactivo, es conveniente tenerlo activo, son las tangentes de las curvas de Bessier. En timeslider, de aquí no cambiamos nada. Aquí en los settings es muy importante que aquí esté 24. Entonces cierro la ventana. Voy a subir este, yo ya revisé aquí en este video. Ok, este está muy bien porque después de que hace la referencia, hace, pone un círculo encima de cada uno, de tal manera que cada uno de esos pues son los frames. Ya los conté y lo que voy a hacer ahora es, aquí aprieto la tecla S, que da esta posición grabada. Avanzo 10 primero, bajo esto, o lo puedo mover completamente hacia acá. Para ver el, la guía que esto me está dejando, me voy aquí en, cambiamos esta animación, animate. Y aquí está. Crear esta, que es esta parte que es editable. Entonces aquí avanzo, por ejemplo, al 9, 19, lo subimos. Luego avanzo al 28. Para moverme aquí, con punto es presionando Alt y la coma, me regresa un fotograma. Estoy, no he soltado Alt, presiono el punto, me acerca un punto. Si solo aprieto la coma, me lleva a las poses claves. Si solo aprieto el punto, avanzo a las poses claves. Del 28 me muevo ahora al 35. Subimos por aquí. Luego al 42. Bajamos. Luego al 47. Después al 52. Estos tiempos van a variar en cada uno de sus videos. Muy bien. Al 56, subo un poco. Aquí me quedó este chueco. Luego al 60. El 60. 63. Luego al 66. 6. Ok, aquí ya no le estoy poniendo como a la misma altura que debería. 68. Este es para que también no copien este video y no lo hagan igual. La idea es que estemos aprendiendo. 70. Ya cometí aquí varios errores. 72. Subió un poco. Y 74. 64. Bien. Ahora, de aquí sacamos la parte del editor gráfico. En este caso es Y. Selecciono todas estas. Estoy apretando Shift. Aquí, bueno, hay que hacer como este arrastre sobre los puntos. Control Z. Ok, ya no deja más. Aquí está esta opción para romper las tangentes. Y aquí, bueno, hay que hacer como un poco más de cosas que en Max. Es decir, primero selecciono este. Esto, luego esta tangente y la muevo. Luego selecciono la otra tangente, la muevo también. Esta de aquí. Entonces, este proceso es un poco más tardado que en Max. Es un poco más rápido. Estoy apretando Alt para moverme en este espacio. También, si giramos, nos podemos acercar a esto. Presiono Shift. Me habían faltado estas dos. Podemos romper tangentes. Entonces, aquí, bueno, estos ya casi ni siquiera se van a notar. Barra espaciadora. Aquí conviene, por ejemplo, en los paneles, en el panel Layouts, poner dos paneles lado a lado. Pero la otra opción. Y aquí puedo cambiar al panel, por ejemplo, ortográfico de frente. Que estaría viendo esto. Nos regresamos, le ponemos Play. Y ya está esta parte. Si le quiere poner materiales, seleccionan la esfera, le dan botón derecho y se van a la parte de asignar. Yo le pongo un material favorito, que es Blink. Aquí en color, no le pongo color, sino un mapa procedural, por ejemplo, Checker. Y ya está aplicado aquí. Y ya está aplicado aquí, para verlo, hay que apretar el número 6. Si quisiera que esto rotara, apretaría la tecla E y miraría esta parte. Y lo rotaría. Barra espaciadora. Y ya está. Ok. Como lo vamos a sacar, nos vamos aquí en Windows. Vamos a hacer un Play Blast. Le vamos a dar clic en este icono. Y queremos que sea lo que está en, es el principio a fin. No, Time Slider. Lo vamos a dejar aquí. Aquí podemos sacar, ahorita lo voy a dejar así en AVI. Lo que está en la ventana, escala. Le vamos a poner, que no tenga escala, que sea el tamaño, la calidad que esté al 100%, por favor. Y salvar. En Browse, nos va a llevar aquí por defecto a la carpeta que creamos. Ok. Le damos cancelar, le ponemos Play Blast. Entonces lo que va a hacer es, va a ser un video, no un render. Para que lo podamos revisar. Normalmente abre la ventana y nos muestra esto. A mí, lo que me van a entregar es este video.